No te haga como aquel que tira la piedra y esconde la paz. Porque entendemos y sabemos que hay personas que en su oración y su fidelidad, el Señor ha destruido y ha detenido potestades contrarias mediante su rodilla, alma, vía, lava, que lo va. Y que el Señor le dice, tiene que seguir clamando porque no te puede detener. Levante sus dos manos, por favor. Levanta la alta y no la mueva, solo levanta la alta. Y no diga palabras, alguna, solo levanta las dos manos. Si la puede levantar, hasta donde te llegue el brazo es mejor. Porque está diciendo, aunque Satanás no quiso que yo estuviera aquí, aquí estoy, tengo mi mano levantada. No porque yo soy fuerte, sino porque anda conmigo, me hizo estar aquí. Ay, 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 ay. Levanta tu mano, recibe un abrazo del Espíritu Santo. Deja los ojos cerrados y espera el abrazo del Espíritu del Dios vivo. A quien va a abrazar el Espíritu primero Sobre quien va a caer la gloria de Dios Sobre quien se va a derramar la presencia de Dios Ahí va la paloma del Espíritu del Dios vivo volando Sobre que cabeza se va a sentar primero Como que Dios dijera Aquí te elijo Atma, mía, lava, Jehová Para juntar esta fogata Para juntar candela Hay alguien que le tiembla la mano de este lado Hay alguien que le está temblando la mano allá Se mete el Espíritu de Dios Que excepto Dios Hay alguien que no puede aguantar la presencia Diría a los demonios que yo te llamé Alma mía, no quiero grito Que no quiero quejas Dice el Espíritu de Dios Diría a los luaces Que se te mete el Espíritu de Dios Diría a los luaces que yo te llamé Hay alguien que se llena del Espíritu de Dios Hay alguien peligroso que se está llenando de Dios Y el Espíritu Santo le dice Asúntate cuando mi gloria no esté sobre ti Porque el diablo le tiene miedo a la presencia que está Dios mío, se metió Dios Se metió Dios, se metió Dios El diablo le tiene miedo a esa corriente Alma mía de que Ahí va, ahí va la presencia Ahí va la presencia Se mete más Ahí está el Espíritu Santo Ahí está la paloma del Espíritu Santo Tocando de este lado Se mete el Espíritu de Dios Hay alguien que no podía aguantar Hay alguien que va para el suelo Va, va, que va para el suelo Hay alguien que no podía aguantar la gloria Ahí va para el suelo Alma mía, alaba Jehová Se mete la gloria Se mete la gloria Diría a los luaces que yo te llamé Que cuál es el problema Oye, que le diga que cuál es el problema Pues yo que te llamé Alma mía, échame la culpa Mira, le dice Dios Pues yo que te llamé Alma mía, alaba Jehová Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va la presencia Ahí va la presencia No tenga miedo a nadie Ten miedo cuando mi gloria no esté sobre ti Mientras tú veas que mi presencia esté sobre ti Alma mía, cree que es 20 a 20 El diablo te mandó a matar hace mucho Con lo que el diablo te envió Hay muchos que estarían pagados Con lo que el diablo te mandó Hay muchos que estarían muertos Alabamos el Cordero de Dios El diablo te tiene odio Pero yo no te llamé para que le guste al diablo Alma mía, yo te llamé para que hable mi palabra O sea, que el diablo se muera O sea, que se quede vivo Alabamos Soy Y aún te atormenta la muerte Ay Dios mío, me voy a morir Muérete Usted no sabe que los que están en Dios Alma mía, alaba Jehová Solamente se van Alma mía, yo soy Jehová Que pago tu vuelo Que tengo tu vuelo comprado Alma mía, yo te llevo Te llevo aquí Oye, eso no es a lo loco Ni a lo que diga el otro Alma mía, alaba Jehová No te das cuenta que la muerte No tiene potestades contra ti No te das cuenta que la muerte No tiene potestades contra ti Alma mía, alaba Jehová Que te goce Te quiero contento, alegre Aleluya Aleluya Damos gloria a Dios La tribuna Sellando lo que ha sido La victoria de los 33 años Del ministerio En el culto de retiro De la tribuna Y la sobrera en el camino A nivel de contraataque Luego de que estuviéramos En el club de los profesores El 12 de abril 7 de la noche Abarrotado a toda capacidad Esta magna actividad Y de costumbre El ministerio Luego de su aniversario Entonces hace esto Oculto retiro El último sábado De cada mes Nos estamos preparando Desde ya Para regresar al estadio Julián Javier Durante 11 años Consecutivos Estuvimos en el estadio Por el COVID Durante dos años No pudimos estar en el estadio Pero en el nombre del señor Volvemos al estadio Volvemos al estadio Y será el tercer domingo Del mes de abril 2.30 de la tarde Por primera vez domingo Así que póngalo en agenda ¡Gracias!